La página oficial de nuestro podcast es nosreiremosdeesto.com Aquí nos pueden ver y escuchar desde cualquier tipo de plataforma Convertirse en patroncitos, contactarnos y también comprar las entradas para nuestros shows Y eso es gracias a Whiplash Agency Así que cuando terminen de ver el podcast, métanse en Whiplash Agency Para que vean todo lo que esa agencia de marketing digital puede hacer por ustedes Por su marca, por tu vida, por tu madre Por lo que sea Él es DeMarí Él es Alesón Calves Y ustedes Él es Gabriel Y ella es Maya Nos reiremos de esto Presentado por Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre Diplomático Bienvenidos al episodio número 81 de Nos reiremos de esto que como todos los días brinda con Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre Diplomático Salud 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 de besos Acá hoy en el episodio, crossover Ya le decís crossover Mejor que el Infinity War Nuestro primero, además Es una palabra brinda Crossover, sí Con pocas, sí Yo me imagino, claro Nuestro también Nos quitamos los virgos mutuentes Sí Pero es el primer crossover internacional O no nacional Nacional En este momento es nacional En este momento es nacional Pero es West Coast, East Coast Yo creo que ese es Bicoastal Ajá En todo su esplendor Tan esplendor que para los que nos están viendo Verán que ellos tienen cuatro vasos O sea, dos vasos cada uno Exacto Uno de los cuales está como transparente Esto es el Casetzer Una gente vieja Una gente ya entrada en edad La termita Yo estoy preparado para beberme esto hasta el fondo En algún momento de este show Hasta abajo Así mismo te lo digo Hasta abajo Yo estoy preparado para eso Nunca bebo, lo voy a hacer aquí por mis amigos Mira, pero tú crees que le tienen alergia a Miami Miami, es la cosa O sea, Miami Miami ustedes o Miami tú No, no, Miami ustedes Cuéntanos más Cuéntanos más ¿Qué quiere que te diga? Yo a Maya la vería mucho más mayamera que ¡Asco! De una, te lo dijo California vive en mí, estás loco No Me encantó ese asco de salir del arma No No encontré Miami No, no No, se sintió súper imparcial Este pegó usted Yo jamás pagaría para vivir acá Es que yo me siento incómodo En Miami yo me siento incómodo Pero si te digo una camisa floreada Que te cae a dividir Pero ese es el problema Esa camisa no es Miami Esa camisa es Malibú Ah, ya Pero yo Entienden Esa camisa es Chambi Harper En el momento en que cantamos la canción de Miley Cyrus En Miley O si no Por favor, si es Hull Mira, si no creo que las referencias me las baja No, nosotros estamos millennial Para atrás, no Yo sé que Hull también tiene otra canción que se llama Malibú ¿Quién ve este programa? Nadie Nadie que no es Miley Cyrus No creo O sea, tiene las referencias Tiene que darte Bad Bunny Por esos lados Mi camisa es Bad Bunny Rosalía, una vaina así Ponte tú Pero déjame decirte que igual te quedaba bien No, bueno Eso no queda duda Todo me queda bien a mí No Sí Obvio Sí No, pero este Nada es contra Miami Nos encanta venir de visita Ok Porque el clima de Los Ángeles es como Perfecto Es perfecto No, en serio Es fresco Es muy bonito Es como Caracas ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que yo entiendo Yo asumo que Torrella es caraqueño Asumes correctamente Esta mujercita de Punto Fijo De verdad Entonces se pone a hablar huevona del clima de Miami ¿Y tú crees que yo decidí nacer en Punto Fijo? Yo nací y huí Mientras yo ya tenía cargo O sea, como que uso de conciencia Dije yo me voy a estar ahí ¿Cuánto tiempo viviste en Punto Fijo? Muy poco 10 años Los primeros 10 de su vida Sí, claro Algo así Yo huí muy rápido ¿Aprendiste a caminar? ¡Me voy de esta mierda! Ay, mi amor O sea, no tuviste ni tiempo de odiar a los de coro ¿O sí? No, no, no Fue muy rápido Yo soy un ser lleno de luz Nunca hubo odio O sea, nadie Tú nunca has odiado Odiaban a los caraqueños Que cuando decían Soy de Punto Fijo Ah, sos coreana No, decían Sos coreana jamás en la vida Porque nosotros hablamos perfecto O sea, no tenemos ese problema Y ese inconveniente Que tienen por favor Me encanta que hay un caraqueño Finalmente en este podcast Porque el cabello ahorita Es más paraguanero que yo ¿De qué hablas? Yo soy súper paraguanero también Yo soy todo Yo te veo en un peñero Fácilmente Totalmente Con ese pelo En un peñero Mi pelo es lo mejor Que me queda ahorita en la vida Tengo que aguantarlo Mientras lo tenga O sea, mientras lo tenga Lo voy a dejar controlado No, pero si ya no lo perdiste Ya se quedó No, eso es lo que uno cree ¿Sí? No, espérate tú Mira a Yudlo Mira a Yudlo A Yudlo se le veía la calvicie a los 12 Exacto Es verdad La gente, de verdad Los hombres que empiezan a perder pelo Lo empiezan a perder como los 20 Lo sé por mi esposo Pero también Pero Gabriel está ahorita en los 22 Exacto Todo el tiempo Todavía el tiempo Ya, ya Es una joven promesa Todavía Mira, oye Si eres tan joven Tienes que dormir más Porque te está Se te está afectando Maya me tomó una foto Esta mañana Donde yo estaba Coño, porque Gabriel Lo voy a hacer Mira, uno que es mujer Uno sabe que la posición En la que uno duerme Te va a afectar A largo plazo Que bebo Porque si tú te duermes Si es tripado Tú sabes que ahí Se te va a marcar Ah, sí, sí ¿Sabes? Sí En serio, la mujer Saca cuenta de eso Claro Todos Te voy a decir algo Yo porque no tengo tetas Pero las que tienen tetas Si duermen de lado La raya se la hace aquí No, si tienes tetas Pero ahí O sea Pero qué vaina Muy bien Torreyes Muy bien Yo te voy a tocar Tienes que ser ánimo ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que ella siendo tu esposa Sí No sales a tocar las tetas Como Yamarí Que se las vea Mira La Yamarí Porque esa vaina Tiene un plástico Ya no siente nada Joda Lo mío es sensible Si se las deja tocar Chiquito pero sensible No la toca sensibilidad Joda Plástico un coño de tu madre No es plástico Pero por detrás de la piel Marica, pero plástico es Detrás del músculo ¿Alguna vez que hiciste Operator Z? No Nunca Hiciste bien Había presión ¿Qué? Había presión Había presión social Marica Trabajando en los medios Tienes que tenerlas Ah, no A mí me parece muy bien Que lo hayas decidido A ella le dijeron eso ¿Qué se las tenía que hacer? Sí A ella le dijeron que se tenía que hacer Las tetas A mí también A él también Yo dije que no Los pectorales Claro No, yo quería como Yo tengo autorización ¿Qué copa querías? Una D Yo no conozco el tema De la copa Yo no entiendo ese diálogo Yo tengo autorización De nombrar Y decir referencias Y decir cosas Así que nadie entiende O sea, yo puedo decir Nombres raros Que la gente no va a entender Porque no importa Yo puedo decir que Fran Bofran se puso las tetas Claro Ese tipo de cosas Se puso las tetas Fran Bofran Lo puedo decir aquí Es en serio ¿Es random o sí? Yo digo Todo lo que yo digo es verdad Y es mentira a la vez Es importante que todo lo que yo diga En este podcast es cierto Vamos a organizar la peda Para aquellas personas Que nos estén viendo En su podcast Alcohólico de confianza El señor Torreyes Tiene un bagaje Importante Esa gente conoció Caracas Por debajito De noche De noche Esta gente conoce Conocen lo peorcito Porque una gente Que trabajaba en una oficina En el centro de Caracas Feo Eso es feo Tiene que haber visto De todo Muchas cosas feo Porque obviamente El señor fue encargado De la brújula De Venezuela Llamada El semanario Urbe En un momento Cuando yo era joven Y con futuro Cuando yo era una joven promesa Una joven promesa Que me quedé ahí Epa, pero no había internet O sea, lo más cercano A contenido Irreverente Moderno La gente no me cree Era Urbe ¿Tú fuiste La otra administración Luego de Adriana Lozada O no? Ya había alguien antes Lo que pasa es que Cuando yo entré Es que yo soy muy viejo Hoy lo vamos a Hoy lo vamos a Entender Porque yo soy bueno Con las fechas Cuando yo entré Era Estaba Adriana Ah, mira Y yo entré Estuve un rato Me fui Del país Regresé Me quedé un rato más Me volví a ir Regresé O sea, yo soy ¿Dónde fuiste? ¿A Panamá o Puerto Rico? A Madrid Ah, mira Me fui para Madrid Además, un tipo adelantado De la época Porque cuando En ese momento Nadie se viva Yo decía Me quiero ir de esta mierda La gente que se viva Era por la fundación Nosotros Ayacucho Yo llené Fundayacucho ¿Qué? Yo llené Fundayacucho Me fui Me quiero ir de esta vaina Pero hijo ¿Por qué te quieres ir? Que mamá Esta mierda es horrible Esto va a ganar un carajo Que se llama Chávez Lo sé Y pasó Y pasó Y todo lo que pasó Y la joven Maya Maya Ocango Salió de Punto Fijo Buscando La vida del rock and roll Y grabaste un disco Es cierto Y Y me sacaron el culo Todo el mundo Toda la gente Que trabajaba en tu emisora Todos tus amiguitos Toda esa gente Me hicieron la vida imposible Pero yo no Yo nunca tuve nada que Tú eres el único Que me dio todo el apoyo Y amor Y por siempre Le estaría agradecido a Alex Porque ha sido siempre Como muy Honesto ¿En qué radio es esa? A mí la amiga me encantaba Yo trabajé ahí Pero bueno Claro Tuviste un bromeo en la amiga también Te estoy diciendo que Es todo Es horrible ¿Y por lo menos sonabas a Maya O tampoco? No No, ya Yo no tenía carrera de música No tenía nada de música Lo que queremos saber Es como cuando llegó el chanceo Cuando fue el momento de ¿Cómo surgió este amor? Exacto Ah, esto es una entrevista amorosa No, bueno Te voy a agarrar las tetas Cada cierto No, no, no Deja Cabrera aprovechando Sí, sí, sí Tenemos que darle punto Es que eso Porque eso no pasa Que eso solamente Me lo hagan Para aquellas personas Que nos están escuchando En Spotify Ya van dos agarradas de tetas A su esposo A su esposo Correctamente Hay una agarrada Vamos a contar las agarradas de tetas Dos de Gabriel y la Maya Una de Alex a mí Una de Maya a mí Pero obligada Pero obligada O sea, yo me siento violada De ambos lados O sea, tocada Hashtag me too Hashtag me too, me too Por un lado te tocan Por un lado tú has tocas Pero obligada Maya, cuéntanos tu versión Por favor A mi versión Es que A mí me había invitado A una fiesta Sí, mi amor De la ¿Era urbe o urbe bikini? No sé, mi amor No me acuerdo No urbe bikini Estaba muy, muy borracho Estaba muy borracho Y nos conocimos ahí Y desde ese día Estamos juntos ¿Es en serio? ¿Hace cuántos años? Catorce Catorce años Pero tía, vaya Claro, no, no La persona es un resumen Mateo O sea, a mí me dieron Ta, ta, ta O sea, tipo amor A la primera vista Tipo One Night Y Zamparon de una vez No ¿Se debían un dinero? No ¿Qué? Ya sabía de mi existencia musical Y dijeron Tráeme a esta muchacha Para hacer la portada De él Se mandaron Eso es así A mí me mandaron Yo tenía un periódico Y en ese periódico Me mandaban carpetas ¿Verdad? Me mandaban carpetas de gente Te mandaban carpetas Con fotos La nueva Diviana Te mandaban la nueva Y la nueva promesa del rock A mí me llegaba La nueva promesa del rock Y yo me puse interesante Yo dije Esta muchacha tiene futuro Me gusta, me cae bien Me parece que es atractiva Le voy a echar los perros De una Yo tomé esa decisión Premitú Muy bien Premitú Porque había un abuso de poder Pre, 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 pre Pre, pre, pre Premitú Entonces yo agarro Le digo a la gente Que está conmigo Mira, por favor Me pueden hacer la segunda Y pueden invitar a esta muchacha Para que vaya para la fiesta Que yo tengo Y yo casualmente Cuando ella esté Me avisan Y yo le voy a aparecer Por el frente Eso pasó Antes de eso Es que Ella vino por una entrevista En la oficina donde estábamos Le hicieron una entrevista Donde la pusieron por el piso Y yo me la encontré En el ascensor La verdad es esa Yo creo que esa es la primera vez Que yo te vi Sí, pero ahí no hablamos Molestísima Porque le habían hecho Una mala entrevista Ahí no hablamos Y ahí fue como Hola, hola, tal Tú estabas ahí de baboso Nada más subiste al ascensor Yo me subí para echarla El ojo real Este es un Torreyes Chovy Era un Torreyes No, no, vale No hay la piedra El Gabriel Chovy fue Sabes, Estados Unidos Es América Fue el primer año Estados Unidos No, este es Torreyes Ojejera 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 El pecado De la delgadet Cargillac Del cigarro Melanio Amigo de Melanio Melanio tenía como 5 años Sí, claro Saca la cuenta por ahí Imagínate tú Nuestro señor es viejo Sácame esa cuenta Tío Alex No puede Ale no puede sacarla Porque yo soy más viejo Que Ale Mucho más Es muy jodido Mucho más Pues yo llegué a Urbe Que yo fui pocas veces a Urbe Y era el señor Reyes Lo que pasa es que yo estoy Susconservado La vi Le eché el ojo Me pareció que era una muchacha Que tenía potencial Me pareció que era una muchacha bonita La mandé invita para la fiesta En la fiesta Ya la habían publicado La entrevista La entrevista No le gustó Como lo que le habían puesto En el título Ajá Yo me le acerco ¿Por qué? ¿Qué te pusieron? Algo de un dildo ¿Algo de un dildo? Como una pregunta de un dildo Sacaba contexto Y eso fue lo que pusieron Ah, me encanta Para llamar la atención Como que A mí me gustan más grandes Una cosa así Y eso fue lo que yo me iba a poner Claro, para lograr el click En un periódico Para lograr la venta Porque antes el click Tú no lo podías comprar O sea, la gente tenía que realmente Estacar plata en su bolsillo Y comprar su revista Y comprar su vaina Por eso eso valía un poquito Me la encuentro Y ella Le paso por el frente Y ella me hace así ¿Qué es lo tuyo? Malandra Malandra ¿Por qué te dijo recién bajada? No, no, no Todavía lo hago Y vivo en LA Y tengo un año ya Como civilizada Porque tú chiquitica Pero Pelionísima Sí, sí, sí Pelionísima Sí, intensa Me dice eso Que es lo tuyo Y empezamos a A decirle No, yo no fui y tal No sé qué Y la arrinconé y ya No digas la arrinconé Eso fue exactamente El año 2019 ¿Ok? Tiempo distinto Tienes que empezar Como a modificar Algunas cosas Es que me siento así Ahora tengo un pregunta importante ¿Él le gustaba tu música? Sí Claro, muchísimo ¿Te gustaba el disco? Muchísimo Ahora hacen música juntos Sí, no Con uno Y unas canciones Súper motivacionales Estaban muy lindas ¿Cómo se llama? El pollo Se pega El pollo El pollo El pollo El pollo Una que me llegó al alma Y yo creo 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 No sé, pero yo creo Sí No, yo siempre estoy su fan Eso es cierto Ha sido mi fan toda la vida Toda la vida Todavía lo es Y ya Está bien Y después ¿En serio? ¿Cómo fue su relación de amor? Sí Yo y yo nos conocimos ¿Te le dieron? ¿Ha habido una duda En algún momento? ¿Ha habido un momento incómodo? Desde que nos conocemos Tenemos gente O sea Eso es que importa ¿Nunca han estado solos? Nunca han montado Mariko, no sé Que ya aquí estamos hablando Yo que estamos hablando Del podcast Estamos hablando De... No, que si tú y yo tal No vale Lo estamos hablando justamente Ayer que fuimos al cine Ustedes fueron al cine Ustedes dos No está tratando de hacer Que este podcast se vea No lo vas a lograr, Maya Sí, lo van a ver Estoy intentándolo No, no lo va a lograr Justamente ayer estábamos hablando También con nuestra Con nuestra gerencia Que es el señor Ilan Y la señora Karen Ferreira Que nosotros sentimos Que no A la audiencia No generamos ese asunto De que estos se cogen No como pasaba Como por ejemplo Como con Enrique Chaten Que todo el mundo decía Esto se cogen Claro, entiendo Entiendo ¿Por qué será? Esa Bueno, porque Tú lo has dicho Es que no Es que él lo dijo Desde que Cuando hablábamos Del camerino Que yo era la única niña En Chaten TV Él decía que es que yo Llegué ya como un muchacho Entonces no Llegó dando coñazo Claro, pero tú sabes Que una persona Yo creo que un polo Para criticar ¿Cómo se llama? Atención sexual Hubiera servido Pero es que depende Si había atención sexual o no Porque es lo que se lee Una cosa es lo que tú quieres transmitir Otra cosa es lo que la gente lee Es correcto Y yo creo que la gente Ustedes los leen Y los ve iguales Es decir Parecen hermanos Sí Y esa nota Uno nunca se imagina Dos hermanos tiran Eso no pasa Eso es como que Lo que pasa es que uno nunca Le creyó bien a G. Bailey Cuando decía que Ella ya había esos amores De amigos Claro Y hacía con quotes Y esto es una referencia Bastante ochentera para usted Excepto que hemos Demasiado perdiste Como así Los hermanos tiran Pero eso es ahorita Esa es la época Mi tú De mi tú para acá Sí, la época De que hay mostronsa Y esa gente era una loca Ahora, la otra cosa Que yo siempre les he querido preguntar Porque nosotros nos conocemos Pero de verdad Nunca hubiéramos tenido La oportunidad De sentarnos A conversar Porque además en radio No puedes decir nada de esto Mira, a mí Jean Marie Cada vez que yo sacaba Una revista porno Yo siempre iba a las entrevistas Con Jean Marie Jean Marie me trataba maravillosamente No sé qué ¿Tú crees que me iba a decir Una cochinada Como la que me iba a decir aquí? No Además Espérate Al máximo de seis minutos Además Solamente tenía seis minutos Seis minutos Para hacerte la entrevista Y música Seis minutos La entrevista Hasta el con Cresa A las seis de la mañana A las nueve Tú tenías a las nueve Yo tenía que salir A las nueve de mañana A las nueve de mañana Yo soy del paraíso No, no, no Estás muy pegado Así me controla la vida Ajá La otra pregunta Que siempre quise hacer ¿Cómo fue ese momento Que los dos se vieron Y dijeron Los Ángeles, baby? Sí, ese ¿Por qué ese destino? No, fíjate que primero Nos fuimos a Chicago Vivimos un año en Chicago ¡Precio, verdad! Sí En Chicago Porque más barato que Nueva York Y más limpio Y el servicio público Es buenísimo Era mucho más económico Y queríamos aprender inglés Y la idea era inglés Y nieve Y la vida americana De verdad, verdad, verdad ¿Pero ustedes se fueron Sin saber inglés o con una base? Nada Cero Inglés de Friends Sí Inglés de Friends En serio Yo lo domino increíble Inglés de Friends Era lo único ¿Cómo te lo sabíamos? Sí Así mismo Nunca, o sea My name is O sea, al colegio This is a window This is a pencil This is a window Hi, my name is Torreles Open the door Y tenían que decir Unos palas que sí ven Aquí en Chicago O nadie Nadie Cero Nosotros nunca tenemos amigos Todavía no los tenemos Ya sabemos Quiero que lo seamos Bien claros Pero cuenta con nosotros No, bueno Siempre Siempre contamos Ahorita ya sabemos Que no nos podemos quedar La próxima vez Alex tiene varios cuartos Te echaron la vena Para allá así de uno Y qué bueno Tengo un perro chiquito Y la cama No es el carrito Yo hago tu prueba De esa raza Pues es la raza Del perrito de mi mamá Ok Y son igualitos Ah, entonces tuvieron Un año en Chicago Tuvimos un año en Chicago Y por cuestiones de Gabriel mandando email Y todo eso Nos nominan a los streaming awards Gracias a eso Nos ve una manager Nos representa Y gracias a eso Tengo una reunión con ABC Y de ahí me ofrecen un contrato Y de ahí Bueno, me pagaron todo Para yo poder mudarme Tuve un contrato con ellos Que me daban coach Dialect coach Acting coach Live TV coach Everything coach Y ahí estamos Era un programa con Taira Banks Eso es muy loco Eso es muy loco O sea, nosotros queremos Que cuenten vainas Que nos han contado Ustedes son muy misteriosos Eso es una ladilla, ¿verdad? Yo soy una ladilla, ¿verdad? Ay, indesimbulable todo el tiempo Mira, mi mejor amiga me dice Marica, pero es que Porque tú eres un misterio No, es una ladilla No sé nada de ti Me puse a pensar No sé nada de ti Yo no sé Pero es que tú sabes Lo que pasa Que nosotros No es que somos No es un tema de ¿Cómo se llama esto? De cábala y tal No es un tema de cábala Ni nada de eso Es que Como que Mi problema Organízalo Yo tengo un problema Con Venezuela En general Que es la única realidad Que yo conozco ¿Verdad? Que es que la gente Siempre tiene un proyecto Tú no sabes ese peo Que todo el mundo Tiene un proyecto Que muy pronto Les estaré comentando Listen to me O sea, tú hablas Conoces un carajo Tú lo ves Y tú dices Marico, estoy en un peo Tengo un proyecto Rechísimo Y eso antes era normal Que te lo decían en persona Marico, tengo un proyecto Ahora es las redes sociales Ahora en internet Y te ponen una vaina Amigos No les puedo contar No tienen idea Pero hemos trabajado Durante años En este proyecto Y lo vamos a lanzar Estamos súper contentos Una marca de pantalones O sea, yo que coño Marico O nada O nunca ocurre Entonces, esa vaina Nosotros los dos Pensamos igual Y decimos Coño, qué chimbo Es montar toda una vaina Todo un parapeto De toda una casa Si no tenemos nada Si no pasa nada Si no pasa nada O sea, y una cosa Como lo que nosotros Queremos hacer Que es Porque cuando nos fuimos Para Los Ángeles Es Hollywood Y Hollywood no es Y ahí no puedes contar Las cosas Nosotros estábamos hablando De esto hace rato Que hasta cuando crees Que tienes la cosa Ya en las manos O sea, nosotros Conocemos una chama Que actuó Se ganó su papel Grabaron toda la temporada Una serie rechísima Completa Y le dijeron Una semana antes del estreno ¿Sabes qué? Nosotros grabamos a otra actriz Y probamos dos Nos gustó la otra Ya tú no vas Y ya la tipa Le había dicho a la familia Imagínate esa depresión Imagínate esa depresión Salió en Variety Sabemos que esa vaina es así Salió en Variety Salió en Variety Y salió en Deadline Y todas esas cosas Este es el cast Es la cosa Mentira En teoría Eso es lo más seguro Que tú puedes tener en la vida Y ahorita la serie Está al aire Dinos qué serie es Dinos quién es ella No puedo Exacto Queremos nombres No puedo O sea que de verdad Es Burda y La La Land Es muy maldito No La La Land Es real Pero oye Por lo menos Dinos la serie No está en ningún lado Es un sitcom Es una Yo lo puedo decir Es una serie Se llama Vida Es una serie que se llama Vida Que la pasan en Stars Ok Es una serie Que es muy de pinga Porque Y además Tiene mucho swing Como salserín Porque Bien Bien Referencia a salserín Check Check Es todo un tema Con los latinex Que es como una cosa Muy importante en este país Que necesita representación Entonces Ella Estaba en esa serie Y ya no está Simplemente Eso hizo que ella Entrara en una depresión Yo hablé con la chama Yo conozco a la chama Que quedó por ella Y es adorable O sea No es su culpa No es tan personal Además Y entonces tienes que aprender A tomarlo como que coño Este es el juego No es tu culpa Entonces A nosotros nos han pasado Tantas cosas Donde está a punto De pasar una cosa increíble Y se cae Que nosotros no decimos Nada Nada Hasta que ya No sea como irreversible Parece que somos Mamarracho Y que Y vas a decir Mamagüevito También También Aquí puedes decir groserías No Parece eso Pero no En serio Es porque Qué cagada Que uno entonces Es como decir a tu Mamá lo logré Tal Porque ya lo hicimos Lo hicimos Cuando pasó lo de ABC Mamá no sabes Me acabé la vida Te voy a mudar Te quiero mamá Logramos el sueño Claro Y después no Y entonces Tyra Banks No pues O sea El show se cayó El de Tyra Banks Después Tyra Banks Se hace tu mismo corte de pelo Y dice Se hace el mismo corte de pelo Y sabes que No funciona Tener dos personas Con el mismo corte de pelo Entonces quítame la niña latina Yo puedo ser ese personaje Yo sola Que soy la productora ejecutiva Yo voy a ser la personalidad ¿Qué show era este? Era un talk show Era un daytime show De Tyra Banks Y llegaste a tener Claro El chemistry test Que le llaman Que es que tú pones Toda la mesa A varias personas Y haces una ruleta rusa Con las personas A ver con quién se llevan bien Y me tocó estar ahí Y yo le llegaba Como por aquí Como por la cintura Es bellísima por cierto Preciosa Y muy 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 cool Muy profesional Muy dulce Pero se hizo su corte de pelo Y yo le agarré Yo le agarré una tirria A Tyra Banks Si estaba en guerra Con Tyra Banks Cosa que tampoco es culpa de ella Es muy ridículo esto Yo decía Yo algún día La voy a ir Porque ella es en el caso De hecho ella fue la que Voy a acabar con su carrera Sí No, no De hecho ella fue Una de las Voy a poner ese tweet horrible No tiene idea Pero nada Ella fue una de las que me escogió Porque ella era la productora ejecutiva ¿Y realmente fue por un tema de pelo? No, vale Estamos jodiendo el color del pelo Pero no funcionó Porque ya manita Tú jugaras puesto una peluca No funcionó para nadie O sea No se dieron los tiempos Como para que yo me estuviese preparada Para una televisión en vivo En inglés 300 millones de personas Exacto Y ya después Cuando ya yo me estaba preparando Prácticamente se cayó El show completo Entonces se cayó El show completo Votaron a la VP Y a todo el mundo que venía debajo Y entonces fue como que Chao Ya no tengo contrato Fue así Y por supuesto Son estos contratos acá Que es como que Si Hasta que estemos felices Exacto Adiós, gracias Claro No pueden salir en televisión Sin caramelos No, no, no Ahí yo tenía súper libertad Pero California Tienen esta cosa maravillosa Señores abogados Si ustedes nos ven O nos escuchan Se llama Adwill Donde cada contrato En el que tú estás Es tu peo Tú te puedes O sea Ellos te pueden votar En cualquier momento Y es legal Aquí también Entonces sí Eso es un peo Y te permiten Hacer esa vaina Entonces La televisión se maneja de esa forma Y uno está como Ah, entonces Eso fue como el primer gran Coñazo Me malacostumbraron además Porque todo fue muy loco Yo llegué a la entrevista Ay, háblanos de ti Y yo Hi, my name is Maya My name is Maya I'm from Venezuela From my little town Ta, ta, ta Somos cuatro hermanos Porque ellos quieren toda la historia O sea, los gringos son súper drama No drama Ay no, yo me fui con 100 Bolívares A Caracas Y no hablaba inglés Y todavía no hablo inglés Este Y me dice Ok Te vamos a dar un contrato Y yo What? Sí, te vamos a dar un contrato Vas a estar con nosotros Te vamos a entrenar por unos seis meses A un año Y te vamos a poner al aire No sé qué Y vas a estar al aire Sales en fall En nuestro Sí Y yo Ok Y mi mente era Marico O sea, un talk show Y yo no sé hablar Yo no sé hablar inglés todavía Yo tengo un año aquí Estudiando inglés Y ellos No, pero nosotros creemos en ti Tienes potencial Y no sé qué Y yo Lo dije un poco yo Como que Tú puedes hacerlo todo Sí, Gabriel siempre es el que me estaba lanzando a los leones realmente Y aceptamos Y bueno, pasó lo que tenía que pasar después Pero eso me trajo mucha oportunidad Porque me mudé a Los Ángeles con trabajo Contratada Y contactándome con un montón de gente Después terminé haciendo hosting para NBC Universo O sea, estuvo con Pidu en una serie O sea, pero todas esas cosas que pasan Cuando pasan Yo no hago mucho ruido con eso tampoco Pues yo lo veo como currículum Como que, ok Vamos acumulando cosas Ah, pero es una de las cosas que más admiro de ustedes Que es don't stop O sea, no O sea, un coñazo No importa O sea, que esta vaina Sea con alguien Con una empresa Una vaina O hecho por mí mismo O sea, desde que te conozco Venimos con Visto Bueno Ajá ¿Cuánto tiempo duró Visto Bueno? Cinco años Aproximo Cuatro Tres Ajá Y tuvo tres libros Seis libros Seis libros Seis libros Ajá Best seller En Amazon Ajá Y luego Eh Nos nominan a los streamings Ajá A los webis No, los streamings Ajá Y estábamos ahí como International Series Y personalidad del año Y no sé qué Que nominaron seis veces Pasa vaina Tres años seguidos Pero y eso me dio Cada cosa trae una cosa A veces tú como que subestimas Una oportunidad Porque tú dices Ay, gran vaina Pero eso te lleva para otro lado O sea, ¿qué posibilidades había Que la VP de Disney Entrara a una oficina Y viera a alguien viendo mi video Y dijera, la quiero a ella Trájemela, vuélamela O sea, ¿qué probabilidades había? Eso es una vaina muy fortuita Por eso a mí me encanta internet Y yo siempre he hecho internet Porque para mí es la plataforma De yo mostrarme Yo nunca tuve la oportunidad Yo no soy Miss Porque yo vengo de Venezuela Y bueno, las tetas El tamaño, la vaina Entonces yo, huevo, carajo Gabriel acaba de volver a tocar Las tetas de su esposa Intento, intento Y me pude defender Cada vez que digas tetas Y su esposa no quiere Entonces, nadie me iba a dar la oportunidad Porque no entendían este peo Esta personalidad En una televisión tan acartonada En esos tiempos Por allá por los 1600 Ahorita Ya no hay televisión Exacto Ya eso ni siquiera existe Mientras eso pasaba En Los Ángeles Había algún chispazo En la televisión latinoamericana De estos lados O en la misma Venezuela En la misma Venezuela Alguna vez Mira, ¿por qué no hacemos esto? No Nada A ver, nosotros lo que hacíamos Cuando teníamos visto bueno ¿De cómo no llegó a televisión? En Globovisión Estuvo, ¿no? Sí Y en Panamá también, ¿no? O sea, en Globovisión Permitieron que me haya O sea, cuando nosotros fuimos Como en diciembre a vender el libro O sea, a hacer como un midangri Que pensamos que iban a haber 30 personas Y me dio mucha risa Porque eso fue un encuentro un poco loco Con gente Había mucha gente allá Que todos se han mudado Y nos siguen a todos lados Donde vamos ahora Y nos reunimos con Globo Y me dijeron ¿Tú no quieres estar? ¿Cómo se llama este programa? Que es en las mañanas Yo no sé Es que yo no me acuerdo Un programa en las mañanas Que es en Globo Mujeres en todo Ese Pero Alex se acuerda Alex se acuerda Y en Mujeres en todo Entonces Maya tenía una sección Que lo que eran es Cut outs Del visto bueno De YouTube O sea, es como que nosotros Teníamos nuestra serie Y la La empaquetábamos Y la vendíamos La relatábamos para otros Porque ¿Para qué hacerlo más complicado? Hacíamos eso Lo vendimos en Panamá O sea, una televisión en Panamá Lo vendimos allá O sea A eso le sacamos Le hicimos spin off Como tres O sea, que Univision Nos compró un spin off Me Too Nos compró dos temporadas Ah, exacto Seguro con Me Too Sí, o sea Nos compraron spin off Y de eso estuvimos viviendo De lo que hicimos Habíamos hecho Hasta que Maya Celé y yo Lógicamente De hacer eso Porque ¿Cuántas maneras hay De ponerse un pantalón Y hacerse un maquillaje En coche La camisa como vestido Amigo Tú puedes hablar de eso Toda la vida Si no, pregúntale a Vogue Y a todas esas entrevistas Lo que pasa es que Todo está en cuanto Lo disfrutas O sea, ya cuando Ya tú superas una etapa Ya yo no quiero seguir Haciendo esto Así todo el mundo te diga Pero eso es lo que es Bueno, no me da la gana Y ya no lo quería hacer Si no fuéramos millonarios Lo que es horrible Cada vez que lo pensamos Decimos Oye, qué de ping Hubiese sido sí Hubiésemos decidido hacer eso Pero en realidad Lo que queríamos era echar O sea, nosotros nos fuimos A hacer series Es lo que queremos hacer Esa fue la misión Desde que nos fuimos Nosotros queremos hacer Series de televisión ¿Y actualmente En qué punto estamos? Ahorita estamos En proyectos que muy pronto Les estaré comentando Sí, sí Porque para qué te digo Estoy pendiente De mis redes sociales Sí, yo me estoy Estaré comentando En todos lados Cuando me vea Con una toalla en la cabeza Yo les digo Yo les digo No Estamos en la etapa de Mira, tú sabes lo que pasa Wow, espero que esto Esté muy bien Sí Vamos a reír El mundo La gente que compra series Digamos, Netflix Ese tipo de gente Ajá Ellos date a lot Ellos salen contigo Siempre Te sientan contigo Te echan los perros Tú le echas los perros Tú crees que te va a coger Ajá Y tú dices Marico, cógeme Por favor Aquí fue el concepto Cógeme ya Estoy aquí esperando Que me cojas Necesito que me metas El pene de una vez Esto va para la promo Pero el carajo Nunca Me ha pasado mil veces Pero el carajo Nunca decide Como nada Ni se lo saca Ni nada Ni te dice que sí Ni no No te lo pasa ni por la boca Nada Que pichirre Te dice Te dice ¿Quieres otra otra vez? Y cuando se para Cuando se para para el baño Como que tú Con el codo Le tocas el huevo Y ¡ay! ¡Emoción! Lo has hecho Porque eso es un viejo truco, amigo Te estoy diciendo Y tú para atrás Entonces Haces eso 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 Constantemente En series Y estás en ese proceso Y ese proceso En Hollywood Es largo Te lo explico En palabras decentes Adelante A mí me encantaba La metáfora De huevo Las cosas no pasan Como uno cree Que es que uno llega Presenta un pitch Vamos a hacerlo mañana Tú No Son como un montón De movidas estratégicas Que tú haces Con tu equipo De agente Y management Y ellos De repente Empiezan a decir Bueno, ¿sabes qué? De aquí a cinco años La misión es que Maya Sea la próxima Ronda ¿Cómo es su apellido? Issa Rae No, ni siquiera Ronda Rae, sí O algo así O Issa Rae En donde ella Sea cara de su serie Pero también es productora Ejecutiva de muchas series Y nuevos talentos Latinoamericanos Abra la puerta Sea una voz nueva Tal Eso no va a pasar mañana Ni el año que viene Ni el otro año Entonces, son cinco años En estos cinco años Vamos a hacer una estrategia Tú tienes que trabajar Con esta persona Que esta persona Te va a llevar a esta persona Esta te va a traer Este público Esta audiencia Y así tú vas Y es como estar saliendo Con un montón de gente Son puras reuniones Son puras movidas estratégicas Y vibra O sea, la gente en Hollywood No trabaja Sí hay un peo de mérito Pero hay un peo de Yo me voy Me veo dos años Trabajando con esta huevona Si me cae bien Sí Si me cae mal No Y para muestra Hay muchos talentos La tipa que estaba En Grey's Anatomy Más nunca trabajó Era muy buena actriz Pero más nunca La tipa de Glee Se convirtió en una bitch Diva Era súper talentosa Pero más nunca le dieron trabajo Así funciona Hollywood Por eso tú ves un actor Que tú dices No es tan bueno Pero está en todo Y por eso De repente tú agarras Y ves ¿Por qué ese carajo Tiene tanto trabajo? ¿Por qué lo ves todo el tiempo? ¿Por qué Kevin Hart? ¿Por qué no sé qué? ¿Qué ladilla este carajo? ¿Qué ladilla Aquafina? Y es porque No te rascas Y Aquafina es muy vale Pero es porque La ves constantemente En todos lados Es porque Cuando llega el streak Esa persona tuvo Ya tuvo Cinco años haciendo dating Claro Te llegas a cansar Llegas a decir Mierda Cada Cada tres días Próximamente Cada tres días Por eso la gente Se puso toda fit Claro La rechina Se pone en ese ejercicio Sí No Hollywood es Tinder Hollywood es Tinder Es eso Es Tinder Todo el tiempo Nosotros no sabemos de eso No por eso que mira Estamos aquí en Miami Haciendo nuestro podcast Con un iPhone No y además Nosotros 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 Vamos a estar claros En una cosa Ningún podcast Con iPhone El podcast De ustedes Yo siempre Yo desde que lo vi Yo le decía Y le mandaba mensajitos A Alex Marico Eres Fucking Número tal En Spotify En tal país Y Alex Me lo mandan Me lo están mandando Me lo están diciendo eso Marico Hazme caso Pero eso es mentira No sé quién escucha esto Si nadie Si nadie ve mis videos Porque me tienen hackeado No sé qué No marico Tú con tu hackeo Chavo Tú con tu trauma No fue un trauma No fue una realidad Superada Pero En Miami también pasan cosas Muy raras No marico Pero que ustedes hayan llenado Esa vaina Como O sea Yo te voy a decir Roger Waters El otro De pinga Roger Waters El pre Mamacuevo Llenó Es la persona La única artista Que yo conozco Que haya llenado Seis veces Una vaina En Argentina Seis días seguidos Roger Waters Cuando hizo The Wall Y ustedes No sé Así La misma capacidad Pero bueno Gracias por la Yo hago la metáfora Estoy comparando Con Tinder Y el huevo al carajo O sea También analicen Los niveles De la persona De dónde viene Mucha exageración Te vas muy lejos Claro Pero eso es lo que funciona En el mundo Hay que irse para allá Uno puede quedarse acá Yo estoy muy contento Con ustedes Con su podcast Y por dónde va Nosotros estamos muy contentos ¿Quieren más alcohol? Sí, sí, sí ¿Quieren más alcohol? Se gastó Por favor Pásale la botella Es que después El Alcacetzer La mezcla con ron Parece que es bastante efectiva Esto es malo, ¿verdad? No vale Eso es Alcacetzer Esto es mejor que los antibióticos Necesitas un probiótico Con bucha Antibiótico con ron Con bucha con ron Asco What Mira, y el seriado Que hiciste También en internet Que era más como un sitcom Que era One Girl Show One Girl Show, exacto Sí ¿Eso cuánto tiempo fue? Bueno, es por temporadas Hemos tenido como tres temporadas Dos Tres Tres Y ahí sí había un equipo De escritores No, son todos nosotros Son ustedes Son todos nosotros Porque a mí me encantó justamente El de Y lo comentamos acá una vez En el podcast Del El Small Talk Americano El cumplido americano Que no te ves venir Y que solamente es incumplido Para algo y ya Punto anillo Ah no, ese es otro Esa es otra serie This place is weird Ese es this place is weird Ah, exacto E igual fuimos nosotros Fui con nosotros Pues que es muy raro eso Porque tú estás, por ejemplo Esperando el metro Y viene un tipo y te dice Ah, nice watch Nice watch Entonces tú dices Primero no, captas Te toma por sorpresa Entonces, excuse me Nice watch Entonces tú Y uno como latino Intenta Hacer una conversación Seguí la conversa No, porque sabes que este reloj Y el gringo no El gringo que quiso Solo una apreciación puntual Sí Y ya No necesito saber más de ti De tu reloj A mí me pasaba además En Chicago eran mucho más expresivos Que en LA En LA son un poquito más mamagüevitos todos Pero en Chicago era así como Hector I love your hair Y yo Ah De mierda Y yo así humillada Pues y todo el mundo Nice hair Nice hair Eso es cool Eso es cálido Es cool Pero es raro, chamo Porque es innecesario Que esa tipa se parara Y me gritara Desde la otra acera Pero es como Bullying positivo No, bueno Sí Sí Sí, porque me ponen El spotlight Sin no quererlo Claro Es incómodo Larry Davis se muere con eso Es como una gente Completamente Es muy loco Y más Y es Larry Davis En mujer chiquitita De punto fin Entonces es delicado Ese tema Cuando tú El Mierda Que buena imagen Me cago Por eso es esa persona Y a nosotros Otra cosa que yo aprendí Los gringos Hombre también A mí Todos los afroamericanos Me piropean la ropa Igualito La camisa Que tú te metes conmigo No, perdón Nos gustó Exacto Pero qué pasó ¿Verdad? No, pero me dicen tú Déjate sobar Déjate sobar Por mí Déjate sobar La gente sabe Que qué pasó La gente sabe La gente sabe ¿Qué sabe qué? Que quién es ese carajo Porque los únicos Que conocen a los hijos Ahora La gente sabe Que ahora hay unos reggaetoneros Que son los hijos de Ricardo Montaner Hay unos reggaetoneros Que son famosos Mau y Ricky Por favor Nosotros ya esa generación Nos perdió No, yo vi el premio En juventud hace poco Ya me Te pusiste al día Tres nombres más o menos Yo conozco una chama Que es argentina Que se llama Lali Algo ¿Lali Algo? Qué buen nombre Yo conozco la de Pons Esa Esa es la que Lali Expósito Lali Expósito Es famosa Ah, fíjate Y todo este movimiento Ah, no Tú ibas a Ibas a otro lado antes Sí Ibas a contar Que te piropean Ok, ya Y luego hay sexo Y no hay nada gay ¿Ves? Y no hay nada gay No hay nada gay Pero mira Todo este tincito Que se armó de Influencer importante Me encanta De latinoamericanos Que fueron para Los Ángeles Como que los agarran Y los ponen Estoy hablando de Juan Basurita Juan Basurita Basurita Juanpa Juan Basurita ¿Viste lo que ha dicho? Mijita Basurita Juan Basurita Juan Basurita Qué brusaje El hermano Luis Miguel Ese carajo Juan Basurita Juan Basurita What the fuck Qué malo Alex Este Lele Todo eso Todo eso se armó Después que ustedes Estuvieron allá O sea Sí Sí Pero quiero que entiendas Que hay un problema Hay una división Exacto Cuéntame más Ahí está el mundo Influencer Que es como Un pedo Controversial Como un pedo De chisme Vaina Una gente que vive Como en el mismo edificio Todo el mundo Todos colaboran Porque los meten ahí ¿No? No los meten Ellos viven ahí Ellos viven ahí Porque es donde es Es como que Si no vives ahí No eres influencer Es así Algo así Es como un Y hay otro mundo Donde está una gente Que trabaja En una parte digital Pero está tratando De hacer series De hacer películas De hacer otra cosa Y no Y eso viene de Vine También Es que es un grupo Que venía de Colaborar Diariamente Constantemente El gran problema Es que Nosotros jamás Nos íbamos a meter Una cosa Porque yo no Soporto un niño De esa edad O sea Es un tema Natural O sea Con mucho respeto Para basurita O sea Yo no En serio O sea Y de verdad Si fuera de juego El chamo Es súper buena nota O sea Hace vainas de pinga Y talentoso Y talentoso Todos son muy talentosos Pero son muy jóvenes Son chamines Entonces es como Es natural O sea Yo soy el león viejo Yo estoy destinado A la muerte Y eso Y están unos leoncitos Ahí Wow Wow Pero no sientes Que más o menos La misma fórmula Porque además Anoche vimos al rey león Es verdad El rey león viejo Que fíjate Es igualito El rey león de 94 Eso es lo que yo me imaginé Que iba a ser Es la misma Es la misma película Pero no hicieron Ni siquiera cambio de cámara Ni nada Hicieron dos cambiecitos Dos cambiecitos Porque sabían que Como era tan fotorrealista No podíamos poner a los animales Bailar con flores Como en Quiero ser un rey Y ya Claro Esa es la razón Que yo te dije Por la cual no mostraron footage Es por eso Es porque De hecho La gran crítica Que se le ha hecho a la película Es como Es tan Oye Es una maravilla O sea Ya no uno puede saber Qué puede creer en esta vida Porque si una computadora Es capaz de hacer Todo lo que vimos en pantalla Marico O sea Fuck off Pero 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 Pira Lo hicieron tan fotorrealista Que obviamente Pierdes todas las emociones Que tenía la caricatura Cuando salió Yo dije ¿Cómo me conecto yo emocionalmente? Porque lo bonito De las caricaturas No Porque lo bonito De las caricaturas Es la humanización Que le hacen A la caricatura Y tú dices Estos ojitos Estas vainas Como de gente Entonces esto Se jugaron Se la jugaron Fue una marajita Que se la jugaron El abuelo Gabriel Que no es el tío Alex Qué bueno La lógica Es que Es un experimento Entonces esa película Fue la apuesta de Disney Para tratar de probar Una tecnología Eso es lo que es Y no querían Como Ponerse mucho Están apostando El tema de la nostalgia Que es lo más importante Ahorita Es que el cash grab Totalmente La plata va a entrar De cualquier forma Pase lo que pase Entonces vamos a probarlo Como hicieron Con Con La película Esta Bandersnatch De Black Mirror Eso también es una prueba De tecnología Eso La película Nadie quería que fuera buena Entonces No le paren bolas eso Ya estamos judíos Nosotros estamos En un campo de pruebas De una gente con mucha plata Señor Disney Hay que revisarnos Hay que revisarnos atrás Porque ya debemos Tener el logo de Disney Elon Musk No Matrix Elon Musk lo está sacando Elon Musk El año que viene El año que viene Nosotros vamos a poder Aprender inglés Ese tipo me da demasiado miedo Vamos a poder aprender inglés Download Así Descárgame el inglés ¿Qué? Sí ¿Cómo Neo? Ya se confundó Así mismo ¿Así mismo? Sí Mira ¿Y qué tal? Yo perdí la emoción De vivir Lo primero que me vino A la mente Fue ya sé tirar No ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué es importante? Bueno Me voy a descargar El kamasutra aquí Puedo tirar como hombre Puedo tirar como mujer Por no estar Pága ¿Cómo es el squish? El squeer El squeer Coño Aprende Aprende antes de decir algo Aprende El squeer Lilo y squeer Primero descarga Esa es la versión porno La versión porno Lilo y squeer Lilo y squeer Es el mejor Es la mejor película del mundo Señor Dinday Que está escuchando Lilo y squeer Búscalo en el video Ya Lilo y squeer Ojana Voy a buscarlo Ojana significa Mama O mama Mira Volviendo al caso De los chamos De los influencers De esta gente Porque ellos son la cara Ellos son los más famosos Ellos fueron los que lo lograron Vaya Están megaestrellas Sacan canciones No sé qué tal Pero debajo de ellos Hay todo La la lan completo De intentándose Y meterse en lo que llaman Landscape ¿Cómo se llama? Landscape Pero por favor Aprende Yo no sé decir Yo no sé decir Es quirt Landscape Yo no aprendí Inglés en Chicago Disculpame Él sabe puro término porno Puro término porno Eso sí se lo sabe Eso lo sabe todo el mundo En fin Eso está en el trap En el trap El trap te enseña Todo lo que te necesitas A mí me encanta el trap Por cierto ¿Sí? Hablaremos de eso pronto Ya hablaremos de eso En nuestro podcast Que se llama Ya hablaremos de eso Ya hablaremos de eso Ah pero entonces Estos niños funcionan Como funcionan Hay siempre una mega industria Arriba Que los comete Los mete ahí Hay unos que sí Que literal viven en casas Pagadas por inversionistas Para que le produzcan Una cantidad de contenido Una cantidad de vistas ¿Tú sabes el caso de Jake Paul? ¿Conoces ese caso? Claro De este pana que se fue para Japón Y grabó No ese es Logan Ese es el hermano mayor Jake Paul Él se hizo muy famoso Porque tenía una Y eso sí lo han repetido En Latinoamérica Él tenía una casa Que se llama el Tim Ten Sí Y esa es una casa Que Una casa En West Hollywood Donde Hay una inversionista Así como hay inversionistas De Apple O inversionistas De Facebook Hay inversionistas De YouTube YouTube Forma parte de una cosa Que se llama Silicon Beach En vez de Silicon Valley Está Silicon Beach ¿Pero de playa o de...? De playa La verdad Mira para que sepas Beach Bitch Son dos sonidos distintos Por favor define tu oído Exactamente Mejoralo Mejoralo Una mujer que sabe de bitch Hashtag mejoralo Bitch 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 Y esa gente Así como No mi amor Ese era el músico Batch Así como invierte En Snapchat Invierte en estos niños Paga una casa Les da como un sueldo mensual Y tiene a esos niños Produciéndole contenido gratis Es mejor que cualquier reality show Pero eso no es muy loco Que un chamo De 16 años Eso está mal Eso va a cambiar Eso se va a acabar Eso ha cambiado Pues envidia nuestra nada más No, no, no No, te voy a decir Va a cambiar Porque cuando yo llegué a LA Los famosos eran Michelle Phan El otro chamo Y ahorita nadie sabe Había otro famoso Había otro Eso cambia muy rápido Entonces esta dinámica Le quedan muy pocos años Porque hay gente que no Porque hay gente que se mete Con un fin Esa es la diferencia El que se mete Que voy a ser influencer Se quema en dos años Claro, porque yo no soy influencer Hago esto Me pongo la peluca un ratito Pero yo quiero lanzar Un tema musical Y después me lanzo para allá Y después Y te metes a músico All the way Bueno, como lo hizo Shawn Mendes Shawn Mendes era youtuber Shawn Mendes era youtuber Y mira eso Y la gente no se acuerda de eso Justin Bieber era youtuber Depende de la misión que tengas Y la visión de salirte Becky G, youtuber Bueno, acá la venezolana Katy Angel Que hacía videos Hace videos como Para muy infantiles Ahora está de gira De Latinoamérica Partiéndola Es como una nueva shusha Claro Halsey Halsey Que es súper estrella Youtuber Es como la nueva manera No, pero esa gente Eso es de otra Ellos son de otra generación Pero es la manera real Es como que Imagínate tú Una persona que tenga que Antes tú Antes alguien decidía Que se escuchaba Te decían Mira, voy a sacar esta música Esta música te la voy a poner En un mismo canal Que se llama MTV Y MTV va a poner En las horas reales Cuando se va a escuchar Y te lo va a repetir Hasta que no haya manera Que te escapes de eso Lo quites Pones la radio Alex Goncalves Y Jan Marí En dos radios diferentes Te van a poner la misma canción Y tú vas a estar atormentado Y esa es la canción Que yo necesito escuchar Esta persona es famosa Y así era Record report Record report Record report La gente decidía Quién era famoso Ahora Eso no pasa Los ejecutivos Ahora eso no pasa Ahora de verdad Si tú te haces algo Eso es stick Y eso tiene gente O sea, sí Pero no Porque ahora obviamente En medio de todo esto Que entiendo que Uno se puede volver famoso Con Una canción Una vaina Pero ahora hay Uno No se entera De que hay ¿Cómo es? Mafias de playlist De Spotify Pero eso es un nivel Más para abajo Es un nivel más chimbito Es un nivel más chimbito Porque cuando es genuino Es genuino O sea, yo te puedo decir Que el caso De esta chamita Katie Angel Es real Porque si no fuera real No tuviese estadios llenos Exactamente Y es lo que Regresamos al tema de Urbe Mucha gente Compara como que ¿Quién eres tú? Me dicen a mí Está bien, no me importa Porque no sabe quién soy yo Me tiene que tratar de usted ¿Quién eres tú? Y yo, nadie O sea, no importa No importa O sea, lo que estoy diciendo Es verdad de cualquier forma Porque soy mejor que tu señor ¿Verdad? Respétame Pero Y dice Tú ni siquiera tienes seguidores Eso no importa Cuando yo era joven La gente pagaba 200 bolos Para comprar una cosa Que nosotros hacíamos Y eso tiene un valor La gente que ahorita Todo es gratis Entonces que paguen Eso tiene un valor Gracias Petroncitos Por pagar por nosotros Y la gente que va a ver tu show También Claro Y los Petroncitos Ustedes Ustedes tienen Ahora una gente Ustedes tienen que Diamantes Super Diamantes 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 misteriosos Diamantes escondidos Y Diamantes bandidos Nosotros tenemos Super Diamantes 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 Bandidos Bandidos Otra referencia Chetera Corazón maldito Un podcast notágico Te llegará un correo Escondido Con la dirección Siempre Así lo tenemos que meter Sorry que seamos tan misteriosos Es una ladilla ¿Verdad? Es una ladilla No A mí me gusta hacerlo así A mí me gusta hacerlo así Es una ladilla Es interesante Y entonces todo el medio De todas estas páginas No te han dicho Mira si sacamos una canción Si cantamos otra vez No Cero Cero Ay no digas nunca Nunca No No lo ha dicho No le ha pasado ¿Sabes que si he tenido que hacer Casting para musicales Donde he tenido que cantar Bailar Y actuar O sea Es como la triple amenaza Eso si es fuerte Ha tenido que hacer Casting Casting La La Lense De ese tipo Exacto La La Lense A eso si estoy abierta Y cuando haces un casting De este tipo En Los Ángeles Pasa igual que la película Sales de la sala Destruida siempre Claro Y hay 50 copias Y hay 30 mallas más No quiero ser mamahuevo Pero tengo un fenotipo No tan fácil de repetir Así es mamahuevo Mira se te paró Se te paró Se te paró Pero listo Esto sigue Esto sigue Ok Pero no no Si me da risa Porque a veces voy Y que Y latina Y dejo una tipa Así que nada que ver conmigo La otra Pero si tienen como que Algunas características parecidas Pero no No nos parecimos tanto A veces O sea Se van de bola Tengo que decirlo A veces se van de bola A veces una tipa Que aparecen una tía mía Y yo Y yo Verga ¿Para dónde estás apostando? Esto o yo Un casting como Había un casting Que era como una vaina Para matar zombies Que era militar Era militar Y que difícil se me hacía a mí Maya Tú vas a ser militar Madras Badass Y yo Yo que bueno Ok Yo me imagino que los bracitos Bueno ponte una cosa Muéstrate los brazos Muéstrate así como ruda Y las otras personas Que estaban como en la fila Eran como unas bichas así Tres metros ¿Qué pasó? Claro ¿Cómo casas eso? ¿Cuál era? Pero es que no Depende de qué estén buscando ellos Depende de qué estén buscando ellos Entonces tú no sabes Todo el mundo estaba vestido de militar Eso es lo que sabía Pero ninguno se parecía Claro Pero el casting siguiente era Como los castings a los que iba Kramer Adolescente de 15 años El casting anterior Era un adolescente de 15 años No, 18 18 años Dios mío ¿Cómo va para lucir de 18? Yo estaba como Joy and Friends Así que mira ¿Qué me tendré que poner? ¿Qué crema me tendré que poner? Tienes mucha sabiduría Mucha sabiduría No, se llama sabiduría Sí, se te ven los ojos De que no tienes sino 60 Es muy loco Es muy loco Es muy loco Pero sí, se parece Sí, sí ves como Lo que están buscando Obvio, obvio Mira, el podcast Acaba de llegar a 200 200 episodios Sí Es decir Sí, faltan 5 para llegar a 200 Bueno, faltan 5 para llegar a 200 Ya grabamos el 200 Ah, grabaron acá el 200 Ah, grabaron acá el 200 Sí Es decir Nosotros vamos a salir primero acá Que ustedes en el nuestro Sí O sea, la gente tiene que escuchar Usted sale mañana ¿En serio? Sí Y ustedes salen como en 3 semanas Vamos a estar allá de sorpresa Van a estar allá de sorpresa No, porque Se van a sorprender muchísimo Cuando nos vean Esta sorpresa era para Los Super Diamantes Que fueron Por eso el secretismo Esta sorpresa era para Los Super Diamantes Que estaban ahí Que fueron Y sin saber Los Super Diamantes Patroncito Están muy felices Claro Pero qué bellos Nos gustó mucho La audiencia de ustedes Porque nos trataron muy bien A nosotros Porque ya sabemos Que aquí hay gente Que quiere poner de gratis A poner pelear Los podcasts Ah, bueno Como si tuvieras unos gallos Dale Como si fuera un colegio Y uno ya Marico, ya tenemos Vamos para 40 años Estoy cansada ya Vamos para 40 años ¿Qué edad tiene Gabriel? ¿Qué edad tiene Gabriel? Señor, tienes como No sé ¿Qué edad? Te anoto aquí Voy a beber Anótamelo Anótamelo Yo digo No es tanto No es tanto ¿Tú lo apruebo o no lo apruebo? ¿Cuántas canas tengo? No, dos Más ¿Cuántos años tiene el Nick Kravic? Sácale cinco Ponle tres No vale Pásame Google Mira Ahí está Ve Internet Si creen Wikipedia Por el amor de Jesús Tienes muchos menos Que lo que Alex escribió aquí Tú eres 67 años Eso no sé Cómo leerlo No sé cómo Creer todas las cosas Que salen ahí ¿Qué era lo que estaba diciendo De los problemas Con los podcasts? No, no ¿Quién inventa eso? Tú eres peleado Yo quiero pelear ¿Dónde está el cuchillo? Búscame un cuchillo No vale, no peleemos Peleemos en el bonus No, pero no contigo En el bonus Para pelear en secreto Porque la gente por lo menos Misterioso La gente chismosa Tenga que pagar Claro Si suelto la lengua Sí, aquí no Nosotros no tenemos problema Vamos a cumplir 200 episodios ¿Cada cuánto sale El episodio nuevo? Dos por semana Martes y jueves Martes y jueves Por el momento Por el momento ¿Por el momento? ¿Por cómo tenemos más? ¿O menos? ¿O menos? ¿O cero? Porque tenemos un proyecto Que muy pronto les estaré comentando ¿Sabes que tiene algo pronto? Para todo lo que te están preguntando Para todas las personas Mi gente Mi gente Toda esa gente que está Mandándome mensajes Preguntándonos En qué estamos Tenemos un proyecto muy importante Pero no lo podemos contar todavía ¿Verdad? No lo podemos contar todavía Se picaron mucho Cuando se fueron de YouTube La gente Ay, ¿por qué se fueron de YouTube Una lloradera o...? Sí Un poco ¿Y la extraña? No No No, YouTube es muy bonito YouTube es una cosa muy bonita Pero Pero ¿Quién le daba la billeta? A mí Yo soy la que edita Ya supimos que Alex Ella es el Alex del grupo Sí Y yo soy el talento O el inútil High five Como tú lo puedes manejar Tú lo puedes manejar Pero A mí me gusta decir Que eso es la alegría De este podcast Es bueno Tú puedes decir Que es la alegría tuyo Yo soy el que ilumina la pantalla Siempre Ahí está No necesitas más Bueno, yo lo que sí puedo decir Es que gracias a ti Tú eres como que Gracias a ti hay situaciones Donde Maya puede Esplayarse ¿En serio? No Todo lo inventa ella ¿En serio? Ella es la Ella es la Por ejemplo, a mí me gusta escuchar Que tú vas caminando Por las calles de Santa Mónica Con un trozo de papel Toilet en la mano Eso es real Bailas así Todas esas cosas pasan Pero es Es verdad No puede ser nada Y Maya se divierte Ay Daña el cable No, no, todo bien Todo bien Bueno, nada Nosotros los queremos mucho Gracias por este crossover Gracias por haber venido Ay, gracias por haber Pero tú vas a seguir En Patreon Pero antes de que Nos reiremos el día de hoy Ustedes esta frase La pueden enviar A través de nuestra cuenta En Twitter Que es arroba Nos reiremos Como hizo Giovanni Fiore Dice Levantarse a las 3 de la mañana Y ver que tu hermana No ha dormido Y estar en la PC Viendo podcast antiguo Y nos reiremos de esto Nos reiremos de esto Pero además la PC La PC, me encantó la PC Ya, ¿qué es lo que tenemos que decir? Sí, yo quiero participar Nos reiremos de esto ya Ok Ok Son los únicos invitados Que hemos tenido en dupla Así que Y de otro podcast Con micrófono nuevo Y con micrófono O sea, todo nuevo Nuevo estrenado original Exacto Que bueno Además, Mayigi Me encanta el nombre Se lo puse yo Yo la bauticé Me gusta Cuando quieras Un bautizo Una Benito Jack Enrique Daniels No puede ser este El nombre de alguien Jack Enrique Daniels Cuando te bañas Te arreglas Te perfumas Todo bien Elegante Para ir a la reunión Y justo cuando va saliendo Te dan ganas De ir al baño A ser del número 2 Nos reiremos de esto Muchísimas gracias Muchachos por acompañarnos Seguimos esto Otra vez de Patreon Patreon.com Nos reiremos de esto Nos vemos Chao Bye La página oficial De nuestro podcast Es nosreiremos de esto Punto com Aquí nos pueden ver Y escuchar Desde cualquier tipo De plataforma Convertirse en patroncitos Contactarnos Y también comprar Las entradas Para nuestros shows Y eso es gracias A Whiplash Agency Así que cuando terminen De ver el podcast Métanse en Whiplash Agency Para que vean Todo lo que esa agencia De marketing digital Puede hacer Por ustedes Por su marca Por tu vida Por tu madre Por lo que sea Métanse en Whiplash Agency Métanse en Whiplash Agency Métanse en Whiplash Agency Métanse en Whiplash Agency